¿La tecnología amenaza el aula tradicional o brinda una oportunidad de oro para revolucionar la forma en que aprendemos? Esta pregunta ha provocado innumerables debates entre educadores, padres y estudiantes por igual. Por un lado, tenemos a los escépticos que temen que la tecnología pueda reemplazar el toque humano en la educación, haciendo del aprendizaje un proceso mecánico. Por otro lado, tenemos entusiastas que creen que la tecnología, cuando se integra conscientemente en el aula, puede transformar el proceso de aprendizaje, haciéndolo más interactivo, atractivo y adaptado al estilo de aprendizaje único de cada estudiante. Imagine un aula donde los libros de texto cobran vida con imágenes vívidas, vídeos cautivadores y objetos interactivos. Suena como una escena de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero esta es la realidad que la tecnología está creando en la educación hoy. El modelo educativo tradicional, único para todos, está dando paso gradualmente a un enfoque de aprendizaje más personalizado, atractivo y eficaz. Una de esas innovaciones que está remodelando la educación es el aprendizaje de libros interactivos o LIA. Imagine un libro que no sea solo una colección estática de páginas, sino una herramienta de aprendizaje dinámica, interactiva e inmersiva. Bienvenido al mundo de los libros interactivos de aprendizaje. Estas ingeniosas creaciones, a menudo denominadas LEA, están transformando la forma en que aprendemos. Solo piensa en ello. En lugar de examinar página tras página de texto, interactúa con una plataforma multifacética que incluye texto, imágenes, vídeos y, lo más importante, objetos interactivos. Los LIA no son libros electrónicos promedio. Son un paso más allá de la incorporación de tecnología avanzada para crear una experiencia de aprendizaje verdaderamente inmersiva e interactiva. Imagínate esto, estás leyendo sobre el sistema solar. En lugar de una imagen estática de los planetas, puedes interactuar con un modelo tridimensional, girarlo, hacer zoom en cada planeta e incluso ver datos en tiempo real sobre su órbita y composición. La belleza de los LIA radica en su adaptabilidad. Se amoldan a las necesidades del alumno. Si eres un aprendiz visual, puedes concentrarte en imágenes y vídeos. Si eres de los que aprende haciendo, los elementos interactivos te ayudarán. Los LIA funcionan integrando varias formas de contenido dentro de una única plataforma. Utilizan texto para explicaciones detalladas, imágenes para representaciones visuales, vídeos para demostraciones y objetos interactivos para el aprendizaje práctico. Esta combinación de contenidos se adapta a diferentes estilos de aprendizaje, lo que hace que la educación sea más accesible y agradable para todos. Los objetos interactivos son verdaderamente revolucionarios. Pueden variar desde pruebas simples hasta simulaciones complejas, lo que permite a los alumnos poner a prueba su comprensión y aplicar sus conocimientos en un entorno seguro y controlado. Además, los LIA no están limitados por las limitaciones de los libros físicos. Se pueden actualizar en tiempo real, lo que garantiza que los alumnos siempre tengan acceso a la información más precisa y actualizada. En esencia, los libros interactivos de aprendizaje no son sólo libros. Son entornos de aprendizaje integrales y adaptables. Toman los mejores aspectos del aprendizaje tradicional y digital y los fusionan para crear algo verdaderamente único y eficaz. Por tanto, los LIA no son sólo libros, sino entornos de aprendizaje interactivos que se adaptan a las necesidades de los alumnos. El impacto de las LIA en la educación ha sido profundo y transformador. Entonces, ¿cómo exactamente estos libros interactivos de aprendizaje han cambiado el panorama educativo? Vamos a sumergirnos. En primer lugar, las LIA han marcado el comienzo de una nueva era de participación estudiantil. Considere un libro de texto tradicional. Es estático, con texto y tal vez algunas imágenes. Ahora, imagine un libro que incluya no sólo texto e imágenes, sino también vídeos y objetos interactivos. Es una experiencia inmersiva que cautiva a los estudiantes, haciendo del aprendizaje una aventura en lugar de una tarea ardua. A continuación, hablemos de comprensión. Los LIA tienen el poder de simplificar conceptos complejos a través de elementos interactivos. Por ejemplo, un estudiante que estudia el sistema solar puede interactuar con un modelo tridimensional del mismo, dándole vida al sujeto y ayudándole a comprender el concepto de manera más efectiva. Es como tener un tutor personal a tu alcance listo para demostrar y explicar, mejorando la comprensión de los estudiantes. Pero quizás uno de los impactos más notables de los LIA es cómo han personalizado el aprendizaje. Cada estudiante es único con sus propias fortalezas, debilidades y ritmo de aprendizaje. Los LIA se adaptan a cada estudiante, presentando la información de una manera que se adapta a su estilo de aprendizaje y permitiéndole progresar a su propio ritmo. Es un enfoque que respeta la individualidad y promueve el aprendizaje a su propio ritmo. Con su capacidad para hacer que el aprendizaje sea más atractivo y personalizado, los LIA han establecido un nuevo estándar en educación. No son solo libros, son herramientas poderosas que moldean el futuro de la educación. ¿Y la mejor parte? Recién estamos comenzando. Crear LIA ya no es una tarea exclusiva de los expertos en tecnología. Con plataformas como la red Descartes Digital Educacional, cualquiera puede diseñar sus propios LIA. Esta red fácil de usar tiene una interfaz intuitiva, lo que facilita la incorporación de texto, imágenes, videos y objetos interactivos en su libro. No estás simplemente escribiendo un libro, sino creando una experiencia de aprendizaje inmersiva. Entonces, ¿estás listo para dar un paso hacia el futuro de la educación y explorar el mundo del aprendizaje con libros interactivos?